A Pablo Gareto le dije, Luis, es Carlos Gareto, es el presidente de Coninagro. Estaba tan concentrado en mi comentario que le adjudiqué otro nombre y otro cargo. Yo estaba tan en seguida con nosotros. Perdón, Carlos, mil disculpas. Mi querido amigo, buenas noches. Bueno, ¿no te da la impresión de que estamos en una situación un poquito como entrando en una cosa muy infantil? Estamos en una situación especial aún para estándares argentinos. Ahora, suscribiendo todo lo que dijiste vos en la editorial, dos pequeños agregados. Sí, dale. Primero sobre el tema de la operación así de la Presidenta de la Nación. Antes de todas las consideraciones políticas, una consideración de tipo absolutamente personal. Si yo fuera Cristina Fernández de Kirchner, agarro al cirujano, agarro a los otros, así, los agarro de la solapa, le digo, ¿qué me hicieron, muchachos? Me sacaron la tiroides. Después empezamos con todas las consideraciones políticas, todo lo que vos estás diciendo, donde, entre el estilo que tiene el gobierno de comunicar y lo febril que somos los argentinos, hay que estar hoy en un bar, que mientras toma café no tiene nada que hacer, todas las hipótesis que hay, a vidas y por haber cosas por el estilo. Probablemente muchas de ellas son absurdas, digamos. Pero a mí me parece que hay una cosa elemental, donde la propia Presidenta de la Nación tiene que decir, muchachos, es mi cuerpo, olvídense que soy la Presidenta. ¿Qué hicieron, digamos así, no es cierto? Y la otra consideración tiene que ver con el tema de los subtes, donde lo que le tenemos que decir a todos los gremialistas que levantan los molinetes, es que cómo se ve que ellos no conectan los ingresos del servicio con recibir sus propios salarios. Claro, obviamente. Es decir, el tipo que dice, viajen gratis, muchachos, dale, que va, que yo mando, a fin de hoy ir a cobrar el sueldo y se lo van a pagar. ¿Quién se lo va a pagar? ¿Vos, yo? Todos los tipos que pagamos impuestos en la ciudad o, digamos así, en la Nación. Y esta es la razón, como vos explicabas, por la cual la piba de la cajera de disco, no te dice jefe, perdóneme, lo quiero mucho, si usted quiere bien, pero paga, si no afuera. Esta es la pequeña razón. Es que no hay nada en juego. ¿Qué costo tiene eso? Es decir, ¿quién es el delegado del subte para decir cuánto tiene que ser el subte? Porque, por solidaridad con los consumidores, bueno, en un almacén, el tipo abre la heladera y a cualquiera que pasa, llévate el jamón. Obviamente. Me parece que, y acá vamos a un primer tema, digamos, que el precio del transporte en Argentina es algo que no se puede sustituir más. Escúchame la cosa. No, justo no, lamentablemente. Pero lo mismo que puede decir, de la energía lo vas a decir, del transporte, lo vas a decir de cualquiera de estas cosas. Primero la consideración regional, muy importante. Como buen porteño, yo creo que la economía argentina es un punto. Pero cada vez que doy clase en la universidad, yo tengo alumnos del interior. Y cuando empiezo a hablar de los subsidios, levantan y dicen, momento, eso es donde vive usted. Porque yo vivo en Mendoza, en Córdoba, en Tucumán, no sé cuántas cosas. Así que primera consideración, ya tenés la cuestión... Ahí no hay subsidio. La segunda cosa es que esto vino simplemente de una decisión que se tomó cuando se abandonó la convertibilidad que se dijo, inflación para algunos. Es probable que cuando Dualde dijo, en el medio del lío, aguanten un cachito con la rajuta de las tarifas, capaz que tenía algún sentido. Diez años seguirlo, con la ridiculez de una persona que de repente agarra sus números y entonces dice, expensa 500 pesos, luz 10 pesos, teléfono fijo 3 pesos. No es una cuestión de escuela económica, cosas por el estilo. Ahora, ahora. Que los economistas profesionales tengamos que ser los malos de la película porque el gobierno no sale a hablar. Que el hoy vicepresidente de la Nación haya dicho que sacó los subsidios no por una cuestión fiscal, sino de equidad, no se lo cree nadie. Porque si fuera de equidad, lo tendría que haber sacado hace 8 años. La novedad, mi querido Marcelo, es que hasta el gobierno se dio, cuenta que la recaudación está creciendo 30% y los gastos públicos 45%. Y se terminó la fiesta. Entonces, con el estilo K, sin hablar, que lo aguanto, te saca los subsidios. Hay un conjunto de empleados de este público que ahora parece que le van a revisar porque tenían adicionales, no sé cuántas cosas más. 300.000. El tipo que fabrica este pan, ya el subsidio o pollo, ese subsidio no lo tiene. El otro que no sé cuántas cosas más. Ahora, estamos delante de algo que en Grecia, en España, en Italia, en cualquier otro país llamaría ajuste. Acá se llama jarrón, sintonía fina, como lo voy a denominar. No juguemos con las palabras. Pero es ajuste. Esto es la consecuencia de lo que vamos a llamar desesperación fiscal. Se termina una forma de hacer las cosas simplemente porque el mundo no crece como crecía, los términos de cambio no se mejoran como crecía, no hay stocks para manotear y consiguientemente hay que hacer algo. Y te digo lo mismo a la parte provincial. ¿Vos lees? Te hago una pregunta desde la perspectiva del gobierno, digamos. Independientemente del nombre que le pongamos, del modo inadecuado tal vez de comunicar las cosas y demás, la actitud parece bastante racional, ¿o no? El problema que hay, ¿sabes cuál es? Entonces, cuando vos haces, después de ocho años, lo que todo el mundo le dijo, mirá que lo tenés que hacer, etcétera, etcétera, y lo comunicás de esta manera, no le mandás una señal al beneficiario. Y si no le mandás una señal al beneficiario, te quedás con los costos y no con los beneficios. ¿Qué quiero decir? Durante ocho años a las petroleras le dijiste de todo. Ahora vos ponele, no es el momento, pero ponele que vos le quintuplicaron los ingresos. ¿Qué va a decir el tipo? Gracias. No se va a mover. Porque no vas a ver durante cuánto tiempo más esto va a ocurrir. Chequealo con nuestro segundo invitado. Se hizo un anuncio hace unos días que con el trigo nuevo se hace una reserva de 7 millones de toneladas para consumo interno y el resto se va a poder exportar. ¿Cómo ocurrió? Si yo estoy bien informado durante toda la historia, menos en los últimos años. Bien. En condiciones normales vos qué le dirías a un productor, bueno, hemos vuelto a la normalidad, acá el trigo, cuando lo precise, ¿qué le diría en Argentina en el 2012? Vendelo ya. ¿Por qué? Porque pasado mañana se arrepiente y dice no, fuck, y te lo cierra otra vez. Entonces, la cuestión de la credibilidad tiene que estar en el centro de los anuncios para ver cuál puede ser la respuesta. La misma medida hecha por un gobierno creíble o increíble tiene efectos diferentes, porque lo contrario es puro regalo. ¿Estás planteando que de este momento complicado, que podemos llamarlo ajuste, digamos, podría surgir algo positivo, inclusive? Dependiendo de si el gobierno hace un planteo creíble. Porque el problema que tiene, digamos así, el gobierno es que no puede mandar una señal por la cual alguien dice, ah, está bien, tenés razón. Entonces, en el segundo se mete tanto, en el primer se mete tanto, ¿qué suena? ¿Por qué? Porque la política económica está morenizada. Y esto es totalmente, es muy explicable, fíjate. Cuando el gobierno se decidió hacer algo en materia de venta de dólares, imagínate una escena donde tenés una reunión en Olivo, Cristina Fernández de Kirchner, y tenés Marco del Pond, Vudú y Moreno. Entonces la Presidenta de la Nación dice, che, señores, estamos perdiendo reservas, fuga de capitales, ¿qué podemos hacer? Típico planteo presidencial. La Presidenta de la Banco Central dice, y vamos a ver qué podemos hacer. Y Vudú, ¿qué dice? Y vamos a ver qué podemos hacer. Y Moreno dice, señora Presidenta, déjemelo. Yo voy a hacer cinco llamados telefónicos. Por ejemplo, el señor Piano, que es la quinta esencia del mercado cambiario en la Argentina. Y entonces, ¿qué le dice a Piano? ¿Cómo anda tu familia? Viste, es típico conversación telefónica que se le atribuyen al Secretario de Comercio de Interior. Fenómeno. Entonces, al otro día vos llamabas a Piano, ¿y qué te decía? Y a florería decía, más viejo que andar a pie, ¿o no? Ahora, andá por, están los arbolitos de vuelta, pero es una cosa, ¿entendés? Pero digo, esto es con el tiempo, desde el punto de vista del impacto, es entendible que el señor Moreno haya concentrado todo el accionario económico, con lo que eso implica, con lo que eso implica. Vos has leído hoy que ahora hay que hacer declaraciones de importación anticipadas, con lo por el tiro. Bueno, ya sabemos, el señor Moreno no puede mostrar éxitos duraderos. El mercado de carne vacuna no es un éxito duradero, papelera más uno funciona. Está cerrando Swift. Está cerrando Swift. Es así. Ahora, desde el punto de vista del impacto, es una cosa importante. Yo creo, Marcelo, que vos en este gobierno tenés uno que gestiona, y los demás que hablan, relatan, discuten, son dos músicas completamente distintas. En el centro, por eso insisto, en el centro de la cosa para adelante, está la credibilidad que despiertan cada uno de nosotros, y consiguientemente en función de eso voy a decir, ¡Ah! ¿Esta mejora? Sí, es una señal. Entonces voy a pensar a ver si en base a eso hago algo. Porque de lo contrario, vamos a tener cuatro años con estas características, vamos, no vamos, mejora, empeora, la niña que el no niño y... Claro, correcto. Entonces, primer punto para redondear este trámite del reportaje, estamos ante una situación de ajuste, digamos, mal comunicado. Estamos ante... Sí, pero producto de las circunstancias... Esa es otra cosa. Sió Peralta, un ganador de San Carlos, que un día se levantó y en vez de leer a Stiglitz, le llaman Milton Frima y dice, ¡Tenemos que hacer el ajuste! Imposible. Hizo las cuentas y dijo, ¡Tenemos que hacer el ajuste! Lo quiso hacer por ley. Los diputados de la Cámpora dijeron, ¿Cómo no? Cuando se llamó el lío dijo, ¡Olé! Exacto. Lo introdujo por decreto. Ese es el punto, porque dice, ¡No, lo vamos a estudiar! ¿Qué vas a estudiar? Cuando vos decidís hacer una política de ajuste, no es una opción. Este gobierno durante ocho años vendió el buzón de que el ajuste es una opción que surge del neoliberalismo, del consenso de Washington. Que es casi una ideología, digamos. Una cosa así. Y si quedaba alguna dudaca, tanto aparecía Stiglitz a decir, ¡Tenés razón! Se equivocan los griegos y todo, ¡Usted decida! Entonces vos tenés que hacer la pregunta, decir, ¿el pensión Peralta qué le pasó? ¿Qué tomó cianuro un día? ¿Qué le pasó? ¿Tomó el bernudo que estaba caliente? No. Simplemente hizo las cuentas. Y lo que vos lees en los diarios es que no sé cuántas provincias están pasando. Yo cuando leí que la ciudad de Córdoba, si habíamos tenido años de bonanza económica espectaculares para Santa Fe y para Córdoba, ¿no es cierto? Con las hojas y otras cosas. Cuando leí que la ciudad de Córdoba, que tiene un interés en el joven mestre, no va a pagar los sueldos. La ciudad de Córdoba. Dije, chau, ¿qué pasó acá? No puede ser. La historia argentina, la historia de la finanza pública argentina es que vos te gastás todo lo que tenés y todo lo que no tenés. La historia de la deuda externa, hay que contarla bien. Dice, Isabel Perón no aumentó la deuda externa. Nadie le prestaba. No hay mérito en eso. Nadie le prestaba. José Alfredo Martínez D. aumentó violentamente la deuda externa. Efectivamente, porque era un gobierno creíble. Y encima tuvimos el segundo shock petrolero en el 79 que posibilitó que algunos países en vías de desarrollo se endeudaran, por ejemplo, a Argentina. ¿Por qué? Porque en esos números tenía superávit fiscal, superávit comercial y no sé cuántas cosas más. Entonces, la historia lo que está mostrando es que cuando vos te podés endeudar, te vas a endeudar. Fijate vos que el gobierno dice que no tiene ganas de volver a los mercados voluntarios de deuda. Y yo como contribuyente impositivo, ¿sabés lo que digo? Por su suerte. Menos más. Porque si este gobierno llega a conseguir X miles de millones de dólares, vos y yo vamos a tener que pagar más impuestos. Sí, claro. Si llegan a arreglar con el Club de París, hacen el tren bala, que es una barbaridad. Así que yo rezo todos los días para que no arreglen con el Club de París. Claro. Que no arreglen con el fondo, que no hagan nada, porque viene algún método con el cual decir, bueno, a ver qué hacemos con lo que tenemos. Bueno, segundo tema. Bueno, me imagino que es muy complicado calcularlo de verdad, pero ¿tenés alguna noción del impacto de la sequía? No. Bueno. Ahora, hay alguien que sabe desde el punto de vista específico y eso se va a ver, digamos, en los hechos. Ahora, las consecuencias son claras. Te baja la producción, quiere decir que te bajan los ingresos del sector, te bajan los ingresos de todos los satélites del sector en conjunto de ciudades que se van a enterar y te bajan los ingresos públicos a través de menores ganancias, a menor actividad, a menor derecho de exportación, etcétera. Una cosa, digamos así, clara. Pero no se puede calcular hoy. No, no yo. Capaz que alguien lo puede hacer, digamos así. Bueno, ¿cuán relevante es de tu juicio, Juan Carlos, la discusión salarial de 2012? ¿Qué importancia tiene realmente? Porque es un temazo, digamos. Es relevante, pero no es unilateral. No hay cosas unilaterales, ¿entendés? Como decir, bueno, si arreglan por el 18, pasamos al frente. Si no arreglan por el 18, estamos hablando de los gremios privados. Un dirigente gremial del sector privado, cuando inicie la negociación, va a mirar por un lado el nivel de actividad, y vos leyendo este contexto, ya sabés que desde el mediado de 2011 está parada la reactivación. No la economía, la reactivación dejó de crecer. Y nadie está esperando que haya ulterior... Le contamos a la gente que el doctor de Pablo hace un informe de semana que se llama Contexto, que yo tengo mi copia de todas las semanas, que es maravilloso, acá está, digamos. Y él sostiene hace mucho tiempo, no de ahora, que la reactivación se paró. Lo dice el INDEC. Está leyendo, le digo, está leyendo mal el INDEC. El INDEC está diciendo que tercer trimestre contra segundo el PBI creció 1%. Está diciendo que ajustada por estacional de la producción industrial hasta donde se conoce, octubre, noviembre, es prácticamente el mismo nivel que tenía en junio. Entonces, cuando algún economista te dice no, vamos a crecer menos en 2012, eso es estadística. Algo estaba creciendo así, ahora está parado desde hace medio año, entonces promedio contra promedio. La gente que nos escucha dice qué promedio contra promedio. Esto es enero, 10, y yo quiero saber de acá, digamos, en adelante. Entonces, un dirigente sindical en marzo, en abril, que va a discutir salarios, por un lado va a mirar esto, porque no es tonto, porque naturalmente que acompañando una reactivación que se frena, también se frena la creación de empleo, etc. Por el otro lado, en marzo, vas a estar recibiendo las boletas de electricidad, gas, etc., donde lo llames como lo llames, del bolsillo va a tener que sacar más plata. De ahí va a salir una tensión. Lo que el gobierno no puede esperar es que la dirigencia gremial empresaria le ponga el pecho y sean los que frenen, digamos así, a los dirigentes sindicales, porque eso no existe. Moraleja, el mar de la película siempre tiene que ser el gobierno cuando quiere jugar, digamos así, ese rol, y eso lo vamos a ver. Esa discusión de las importantes pendientes es de las más importantes. Pero seguro, vos viste cómo empezó un juego mediático.